Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del Pop Latino de Radio Hit 21 MXMX. No necesito odiarte, no te quedas tan importante, no, 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 no. No hay nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirado. Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan, se juntan las bocas, lo legué en la horca. Quede estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó. Al mismo camino y en la misma dirección. Y yo te sigo sola a veces. Dime, mami, tienes llana del sofá de calle. De escucharme, ay, 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 ay. Siempre me convences. La mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo a la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. Cambio ahora lo que tengo por lo que siento. No sé mucho, pero es un buen inicio. Diablo, qué chimba. Que estés tan rica, bebé. Llegaste al par y no fui lo único que lo noté. Diablo, qué chim, 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 chimba, ba. Devuélveme a mi chica. Otro reto será. Siente polvos, pica, pica. Sufre, amor. Devuélveme a mi chica. Mejor así. Debes soltarme y yo también dejarte ir. Cuanto más me comes, más me gusta. No me importa qué dirás. Si a ti no te asusta, no me asusta. Yo quiero otra noche. Una noche sin pensar para tomar Y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que era amor. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Yo quiero otra noche. 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 Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Dime si tú andas simple No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra las que me dejan sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Tú estás a la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso baby no podré parar Voy a tener que bajar No es que me quiera ir Es que no me sabe estar aquí Es que no merezco tu desprecio Si salgo pa' la calle Que me siento respetado Otras chingas me miran Cuando está Camila Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días A las 11 de mañana y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Kip Pero desde el momento en que LG Numero Sobrek 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 Que llegue Aí Simple En Sabamos Estre Visión